La seguridad aumenta en los alrededores de la Corte del Condado de Fulton en Atlanta, donde este lunes se le presenta evidencia al gran jurado que analiza el caso de posible interferencia electoral que durante dos años ha supervisado la fiscal Fanny Willis. La investigación de Trump está en marcha y no comentaré más allá de eso. Willis anunció esta investigación un mes después de la llamada a que en enero de 2021 le hizo el entonces presidente Donald Trump a la investigadora jefe de la División de Investigaciones de la Secretaría de Estado de Georgia, Francis Watson, en la cual insinuó que la Secretaría de Estado podía cambiar los resultados de la elección a su favor. Gane todo menos Georgia, pero sí gane Georgia. Lo sé por mucho y la gente lo sabe. Y sabes que algo pasó ahí. El caso en Georgia podría tener hasta una docena de acusados, de acuerdo a información extraoficial revelada por medios estadounidenses hasta el momento. La fiscalía estaría analizando la posibilidad de presentar cargos por crimen organizado sobre los cuales podría votar el gran jurado esta misma semana. No aceptamos acuerdos de culpabilidad porque no hice nada malo. Donald Trump, quien ya enfrenta tres imputaciones, continúa su campaña electoral y este fin de semana confirmó su popularidad en Iowa. Mientras, en contra de lo establecido en la corte el viernes pasado, usó sus redes sociales para criticar a la jueza que lleva el caso en la capital del país por supuesta interferencia electoral. En este punto ya no podrá competir simplemente en la corte de la opinión pública. Competir en una corte real es una cosa diferente. Su narrativa no importará. Los hechos importarán. La ley importará. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.